En los caminos que me ha tocado recorrer por la vida, me he topado con infinidad de hechos paranormales, historias que he guardado en el baúl de los recuerdos y que ahora he decidido compartir contigo. Suscríbete a este canal y comenta si quieres recibir nuevas historias o compartir las tuyas. Esta historia le sucedió a un conocido, por tal motivo no daré algunos datos, pero si diré que es médico y trabaja en una morgue. La historia comienza así. Lo que a continuación te contaré es algo que vivía en carne propia y que hasta el día de hoy ha dejado huella en mí, o hasta un cierto trauma diría yo. Voy a omitir mi nombre, no solo por la historia, sino por mi trabajo mismo. Estoy obligado a mantener mi anonimato. Soy médico forense y trabajo en una ciudad fronteriza de México. No voy a decir dónde, pero probablemente en lo que vayan escuchando la historia posiblemente sepan en dónde es. Esto ocurrió hace 10 años, temporada en la que la ciudad se vio hundida en una situación de violencia exagerada, en la que la morgue se vio superado en capacidad y nuestro trabajo era muy pesado. Durante este tiempo nos llegaban los cuerpos de muchas personas asesinadas. En un principio, los peritos recolectaban gasquillos, tomaban evidencia de todo e investigaban, pero cuando las muertes se volvieron a 30 cuerpos diarios, ellos se limitaban a levantar rápido el cuerpo, traerlo a nosotros los forenses y deslindarse totalmente del caso. Nosotros teníamos que abrir los cuerpos, determinar la causa de la muerte, hacer el reporte y volver a cerrar el cuerpo, poniendo sus órganos en una bolsa, dentro de la cavidad torácica y cosiendo. Debo decir que la mayoría de los cuerpos eran causa de ajuste de cuentas entre grupos criminales, uno que otro eran muertos por atropellamiento y algunos pocos eran indigentes. Ya estábamos acostumbrados a esa rutina, tanto que me atrevo a decir que la policía y nosotros llegamos a dejar pasar desapercibidos los cuerpos de asesinatos que nada tenían que ver con el crimen organizado. Esto, al menos, hasta que pasó lo que les voy a contar, y que hizo que jamás volviera a dejar ningún detalle al aire y hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Era un día como cualquier otro. Llegué a mi turno que era de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Saludé a mi colega, quien lucía cansado y quien me dijo, Puedes sacar 15 cuerpos y tienes que hacer otros 15 para liberar los pasillos. De inmediato me puse mi equipo y empecé. Vi el documento del primer cuerpo y leí masculino, de aproximadamente 40 años, con 8 impactos de bala visibles, hemorragia masiva, sin identificar. Lo primero que pensé es que era una víctima más del ajuste de cuentas. Sin embargo, al abrir la bolsa, lo primero que vi fue el rostro de un hombre, con una expresión que no había visto nunca antes. Sus ojos estaban completamente abiertos y su cara denotaba una expresión de confusión, sorpresa, o quizá ambas. Llamé a mi ayudante, quien solo me apoyaba acomodando el cuerpo en su lugar y pusimos el cuerpo en la mesa. Tomé fotografías y cerré sus ojos. Las fotografías las tomé porque consideré de suma importancia su expresión facial, posiblemente para la investigación. De alguna manera sentía que algo me pedía hacerlo. Empecé con cautela y comencé a ver cosas. Cosas que son muy fáciles de ver para cualquier médico. El cuerpo fue movido de la posición en como lo encontraron. Las manchas de sangre en el sitio donde fue encontrado no tenían sentido, no tenían correlación. Era obvio que él no fue asesinado en ese lugar. Esto lo vemos por las fotos anexas en el expediente. Y aunque no es nuestro trabajo la investigación, nos sirve de mucho para determinar bien las causas de la muerte. No me voy a extender dando detalles, pero vi muchas cosas más en el cuerpo. Señales que en vida fue torturado y otras de que no murió por los impactos de bala. Para mi sorpresa, los impactos de bala habían sido hechos post-mortem. Las horas se me fueron en este único caso. Llegó mi cambio de turno. Guardé todo y separé el cuerpo de los demás, para seguirlo trabajando el siguiente día. Cuando regresara, recuerdo recibir a mi colega y hacer que su sonrisa se borrara de inmediato, al decirle que no había podido sacar un solo cuerpo y que no me moviera nada del que estaba trabajando, porque aún no terminaba. El molesto me dijo que si había sido un baleado que ya le diera salida, que a esos no se les investigaba nada. Le dije, dame tiempo, por favor. Este es diferente. Y luego me retiré. Llegué a mi apartamento, el cual mantengo cerrado de todos lados, pues me cuesta trabajo dormir a plena luz del día. Llegué, me bañé y me acosté a dormir. En cuanto estaba quedándome dormido, la cara de aquel fallecido se acercó a mí y dio un grito tan estrepitoso, el cual me despertó de golpe. Me paré y encendí la luz. Mi corazón estaba latiendo a mil por hora. Jamás me había pasado algo así. Soy médico y desde la escuela de medicina lidiamos con cuerpos. No entendía qué pasaba. Me volví a acostar y ya nada pasó. Pero sí tuve un sueño en donde él estaba, esta vez sin expresión en su rostro, señalándome partes de su cuerpo. Mientras él hacía esto, su imagen se veía de una manera borrosa y parecía desaparecer en momentos. Desperté al finalizar el día y ni siquiera comí. Me fui a trabajar y llegando, el colega que me recibía me dijo en tono molesto «A ver si hoy sí trabaja, colega». Ignoré su comentario. Me puse el equipo y me fui a la sala de autopsias. Cuando me acerqué a la mesa en donde tenía el cuerpo, mi sorpresa fue que ya no estaba. Rápidamente corrí a tratar de alcanzar al colega que ya iba saliendo. Le grité y le dije que qué había pasado con aquel cuerpo. Me respondió «Ah, ese cuerpo». La primera hora después que te fuiste vino la viuda y pidió que se le entregara el cuerpo, lo más pronto posible, que no podía más con su dolor y que ya lo quería enterrar. El director dio instrucciones para que se preparara para la salida y mañana lo recoge la funeraria. No te estreses, hombre. Obviamente fue ajuste de cuentas. Ante tal respuesta me quedé inmóvil por un momento. Me quedé pensando. Allá afuera del edificio, justo estaba a punto de encender un cigarrillo. Cuando vi en la puerta de entrada del edificio aquel hombre que, según yo, estaba ya en el cuarto frío, listo para ser entregado. Tiré el cigarrillo al piso y mi corazón se empezó a acelerar. Ese hombre que estaba viendo y que debía ser un fantasma no se desaparecía. Por más que tallaba mis ojos y aclaraba mi vista, ahí estaba él, parado en la puerta. Me acerqué poco a poco y cuando estaba a un metro del cuerpo, un grito me hizo saltar del susto. Era mi asistente, el que les comento que solo me ayudaba en algunas pocas cosas. Gritó desconcertado y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué haces? Yo ni siquiera pude responder. Pasó alrededor de un minuto para que mis piernas reaccionaran y mi mente supiera qué hacer. Corrí hacia la recepción a activar el botón de pánico. Lo activé porque cuando mi mente comenzó a trabajar, me hizo pensar que algún criminal intentaba rescatar el cuerpo, como suelen hacerlo. En cuestión de cinco minutos llegó la policía. Llegó una patrulla de la policía municipal. Los agentes buscaron en todo el edificio. Mi asistente y yo nos limitamos a acostar el cuerpo inerte y rígido y taparlo con una sábana, ya que no era una visión. Era realmente el cuerpo de aquel hombre. Los agentes salieron y dijeron que no había nadie, que se quedarían un rato más con nosotros, pues tal vez los que intentaban llevarse el cuerpo aún estaban cerca. Desafortunadamente, las cámaras de videovigilancia no funcionaban. Regresamos el cuerpo, pero no al cuarto frío. Le dije a mi asistente que continuaría haciendo la autopsia. Él me dijo que estaba loco, que estaba desobedeciendo las órdenes y que me podían hasta correr por haber hecho eso. No hice caso y empecé a indagar más en el área que me había señalado en el sueño. No me meteré mucho en términos médicos, ni me extenderé. Pero créanme, todo lo que encontré en este hombre era que tenía muchas heridas, algunas cicatrizadas, algunas aún abiertas, sus órganos deshidratados y en su estómago una sustancia química que fue la que lo mató. Las heridas de bala fueron hechas post-mortem para tapar la verdadera causa de su muerte. Anoté todo y me quité el equipo. Estaba a punto de salir de mi turno, así que fui por un café. Salí de la sala de autopsias y me dirigí a la recepción, donde teníamos una máquina de café. Vi que no estaba mi asistente en recepción, como solía estarlo, y vi que los agentes ya se habían retirado del lugar. En ese momento, del primer sorbo a mi café, escuché un grito de agarrador. Reconocí la voz. Era mi asistente. Corrí rápidamente hacia donde escuché y me topé al joven corriendo. Me dijo, ¡córrele, córrele! Con una voz que era sincera y que atiné a obedecer de inmediato, pues más que algo paranormal, pensé que se había topado con aquellos que, según la lógica, habrían tratado de rescatar el cuerpo. Llegamos a recepción, pero lo extraño es que no oprimió el botón de pánico nuevamente. Esta vez, en cuanto agarró aire, me dijo, ¡el muertito! ¡El muertito estaba ahí! ¡Ahí parado en el pasillo! Antes de llegar al cuarto frío. Antes de que terminara, le dije, ¡imposible! Lo estaba trabajando en la mesa. Fuimos juntos. Y en efecto, ahí yacía, en aquella plancha de acero. No se había movido, pues las tijeras y gazas que dejé encima de su cuerpo, aún estaban ahí. Nos armamos de valor y fuimos al cuarto frío. Esta vez yo fui quien gritó. Al entrar al cuarto lo vi. Estaba parado al lado de la bolsa en la que sería entregado al día siguiente, señalando lo que parecía ser una etiqueta. Cuando grité, mi pobre joven asistente ya había salido corriendo, aunque no creo que lo haya visto. Volté a ver hacia dónde corrió y volví a mirar el cuarto frío. Pero, aquella imagen de aquel hombre amarillento, un poco verdoso y con la incisión en ye de la autopsia. Ese hombre ya había desaparecido. Me acerqué a lo que señalaba y la etiqueta mostraba el nombre de quien lo iba a recoger. Era el nombre de una mujer. Miles de cosas pasaban por mi cabeza cuando una voz me interrumpió. Era mi colega, quien ya empezaba a turno, que en un tono molesto me reclamaba no seguir instrucciones y no haber avanzado en las autopsias. Me decía un montón de cosas. Yo solo estaba en un estado entumecido, como oído. Mi colega molesto pidió ayuda a mi asistente para devolver aquel cuerpo al cuarto frío. Me pidió que saliera. Se llegaron las ocho de la mañana y en la recepción me topé cara a cara con aquella mujer. Era una mujer que no se veía como si fuese a recoger un difunto. Esa mujer que denotaba una expresión de felicidad discreta. Esa mujer era quien estaba marcada para recoger el cuerpo y quien era la esposa de aquel pobre hombre que yacía en una bolsa. Mis esfuerzos para mostrar lo que había encontrado y pedir que no se lo llevaran fue en vano. Se lo entregaron y a mí me condicionaron con perder mi trabajo. Ya estaba a punto de salir cuando una joven mujer entró y se me acercó. Se veía triste y como si hubiese llorado en mucho tiempo. Me dijo que quería ver posibilidades de reclamar un cuerpo. El cuerpo de su padre. Le pregunté si estaba identificado. Le pregunté el nombre y para mi sorpresa era el hombre que minutos antes se habían llevado. Le dije que ya lo habían reclamado y que me hablara más de él. Fue ahí donde me enteré que quien se lo llevaba era su joven esposa y que sus hijos no aprobaban. Pues ellos veían el interés que había en ella por quedarse con un terreno que él poseía. Me dijo que no supieron de él en mucho tiempo cuando se unió a esta mujer, hasta que enfermó y perdió parte de su movilidad. Ahí sí las notificaron. Me dijo que era absurdo el creer que su padre estaba envuelto en el crimen organizado. Me dijo que sí sabía de algo más. Yo, y con miedo de no meterme en problemas y sabiendo que ya se habían llevado el cuerpo, me limité a no decirle mis descubrimientos y solo pedirle un número para localizarla. Le dije, lo siento, y me fui. Me fui a mi casa. Llegué, me bañé, y justo antes de cerrar los ojos y descansar un poco, ahí, a los pies de mi cama, estaba aquel hombre, pero esta vez estaba con una expresión de odio en su rostro, con sus cuencas de los ojos hundidas y en un estado de descomposición más avanzado. Grité y eché de un salto a encender la luz. Aquella imagen se fue, pero su imagen de mi mente no. No dormí. Así de velado me fui a trabajar. Mi expresión era de cansancio. No coordinaba mis palabras y no me concentraba. Me dirigí a la sala de autopsias. Recibí el primer expediente y cuerpo. Los destapé. Y mi sorpresa era que me pareció ver a aquel hombre, pero ya en avanzado estado de descomposición. Un olor a muertos que se sentía horrible entró hasta mis pulmones. Di un paso atrás y me terminé de caer, cuando aquel cuerpo abrió sus ojos y su boca, y claramente escuché que dijo, no hiciste nada. Rápidamente se acercó a mi asistente, quien estaba más asustado que yo. Me ayudó a levantarme, y entonces vi que el cuerpo no era lo que yo vi en un principio, y me puse a trabajar. Esa fue sin duda una de las noches más largas que he pasado. Al finalizar mi turno, mi mente me dijo que si no llamaba a esa mujer y le decía todo lo que encontré en la autopsia, aquel espectro no me dejaría en paz. La llamé y acudió rápidamente. Me dijo que ella sospechaba de algo así, pues aquella mujer que se casó con su padre no dejaba que lo visitaran. Me dijo que la acompañaran. Nos subimos a su coche e íbamos a la funeraria donde estaba el cuerpo, para de ahí hablar a las autoridades y pedir que se devolviera la morgue. Llegamos y hablamos con el encargado. La noticia que recibimos fue como un balde de agua fría. El cuerpo ya había sido cremado. No pude evitar ver la cara de aquella mujer con sed de justicia, pues ya no se podía hacer nada. Absolutamente nada. Toda evidencia había sido destruida. Esto aunado, aquel expediente del seméfo desapareció. Al parecer aquella mujer sin escrúpulos, con que aquel pobre hombre pasó los últimos años de su vida, parece que tenía influencias. La hija de aquel hombre solo me dio las gracias, y yo me fui a mi apartamento. Tenía miedo. Pensé que volvería a ver a aquella figura del inframundo, parada a los pies de mi cama. Pero no fue así. Jamás lo volví a ver. Y hasta la fecha, no he visto nada fuera de lo común. Si se preguntan qué es lo común, les digo sí. Sí se siguen escuchando voces a lo lejos, y los cuerpos tienen movimiento de vez en cuando. Esto es algo a lo que los forenses sí estamos acostumbrados. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido todo por esta noche. Si te gustó el video, apóyame con tus comentarios, y tu manita arriba. Hasta pronto.